El productor ya lo sabe todo. ¿Ya me has mentido una vez? Le dijiste que tiras del canal. No te mentí, me fui. Pero al ver que a tiempo asesino era un éxito, me renovaron el contrato. Tranquila. Yo jamás he matado a nadie. Son los editos tus conducciones. ¿Las has visto? Son una basura. Ya te dije que hay que darle al público lo que pide. Tiempo de cine es aburrido. No entiendo nada de lo que dices. Ah, pero yo no fui quien trató esa silla. Tiempo de cine es para un público inteligente. Tiene un alto rating, por eso todos me escriben y quieren que vuelva. Pero, un momento, si no fuiste tú, ¿quién fue? Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Para decirte que tiempo de cine vuelve. Mira, Priscila, no quiero engañarte. Ya sabes lo que va a pasar ahora. Esa persona no va a venir. No sé dónde está. Y tiene suerte. Porque ya no te haré sufrir. Ni te vas a enterar. Y ahora, por favor, por tu bien, no muevas la cabeza. Se llama Julio González. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Pientecita. Me llama Priscila. Me van a matar. Vasco. Me va a matar. Me va a matar. Más cao. Me va a matar. Vescila.